Acostan y a bailar esta nueva dimensión Todos van a bailar Este es el baile de Gavilán para todas las güerritas que la quieren cotorrear Se baila como si vas a volar, después aterrizamos como las de Gavilán Este es el baile de Gavilán, una bola de calazzo que la quieren cotorrear Y el ritmo que les traigo es el ritmo original, porque toda mi rolita que no se ve el equipo Los chicos de tu barrio, vamos todos a bailar, 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 bailar Después aterrizamos siempre como las de Gavilán, 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 Gavilán Este es el baile de Gavilán, este es el ritmo original Báilame con bella sin parar, por la nueva dimensión vamos a bailar Este es el baile de Gavilán, este es el ritmo original Báilame con bella sin parar, por la nueva dimensión vamos a gozar ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Eh! Música Este es el baile de Gabilán Para todas las bolitas que la quieren contabear Se baila como si vas a volar Después se aterrizamos como la señora de la Este es el baile de Gabilán Una bola de malata que la quieren contabear El ritmo que les traigo es el ritmo original Porque todas mis rolitas que me gustan Los chicos de tu barrio Vamos todos a bailar, 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 bailar Después se aterrizamos siempre como la señora de la Este es el baile de Gabilán Vamos a bailar, este es el disco original Ven a mi copia sin parar, con una nueva dimensión Vamos a bailar, este es el baile de Gavilar Este es el disco original, con una nueva dimensión Dímelo y activo el récord Gracias por ver el video